¡Ganar, ganar de verdad! Arrímate al Saman de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6698 de Saman de la Suerte para hoy lunes 6 de diciembre nos acompañan las autoridades que supervisan a la empresarial y lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras y recortamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la lotería del Cauca porque nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1 Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte tenemos ganadora a esta hora y es el número 8 8 2 0, número ganador 88, 20 delegada, ¿es correcto el resultado? es correcto, gracias y ustedes recuerden que si quieren ganar, ganar de verdad, jueguen el Saman de la Suerte